Uno de los casos más sonados en el transcurso del año pasado fue el de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, mejor conocido como Quirinito, que luego de ser condenado por homicidio, supuestamente fingió una enfermedad terminal y murió, hecho que fue desmentido por la Procuraduría General de la República. Hoy, el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte, Amado José Rosa, dijo no hay ninguna novedad en el caso. Bueno, mira, con relación a ese caso novedad que yo sepa no hay, precisamente es ese proceso que me trae a mí aquí a la Procuraduría General de la Corte, lo que quiere decir que cuando eso ocurrió, cuando yo llegué ya eso había ocurrido y estaba en manos, y todavía sigue en manos, de una comisión de la Inspectoría General del Ministerio Público. lo que quiere decir que las informaciones que se van generando en ese proceso, yo no las conozco, a menos que no las informen de manera oficial, de manera, digamos, por los canales, por las vías establecidas. En este caso no hay ninguna novedad, entiendo que el proceso se sigue investigando, no sé si la investigación ha dado con el paradero del señor Castillo, que ha pedido Castillo, Quirinito, no tengo mayores informaciones con relación a ese caso. Además, José Rosa mostró su preocupación por la recurrencia en feminicidios en la provincia de Duarte. Para Initeini, Joanny Gordero ¡Gracias!